De la vida estoy agradecido Tengo todo lo que yo he deseado Me divierto y paseo donde quiera No fue fácil, me costó trabajo El dinero y mujeres me sobran Hoy presumo de lo que he logrado Me respetan porque he respetado Aprende a ser derecho, sincero En los tratos yo nunca he fallado Mi palabra es palabra de cero A lo grande se lo he demostrado Que soy comerciante de los buenos Con mucho gusto ayudo a mi gente No soporto que tengan problemas Ya saben que el dinero va y viene Y lo alegre corre por mis penas Toda la noche son de parranda Tomaremos hasta que amanezca Me gusta jugar a la baraja También las carreras de caballo Me divierto pues no pierdo nada Me verán apostando a los gallos En mi troca traigo una plebita No presumo, ya lo he comprobado Mucha gente a mi me tiene envidia Porque ven que mi vida ha cambiado Pero lo que si les aseguro Que jamás nadie le ha logrado Mi trabajo de día y de noche Y el peligro ya me ha acostumbrado De la muerte yo no me preocupo Mejor voy a seguirla gozando Mientras tenga dinero y amigo Y mujeres que estén a mi lado Seguiré dándome mis placeres De esta vida que a mí me ha tocado Música 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 Música